...entre carreras cuarta y quinta, vamos entonces a acompañar a Yonjero Nacona a la entrega a la cooperativa de transporte Ciudad de Yumbo. Un diploma, nos entregamos a la placa de patrocinador y el recordatorio que es el doctor que es el director de Parnasas y Santos. Muchas gracias, muy amables y realmente felicitarlos por este gran evento que realizaron acá en el municipio de Yumbo, fue un evento muy importante como lo dije anteriormente para la juventud de Yumbo, un acto muy especial no estamos acostumbrados a verlos y realmente quiero felicitarlos por la organización que tuvieron con este evento, muchas gracias a ustedes por estos detalles muy bonitos, muchas gracias a ustedes. Pues igual esto es un aporte a la cultura, estamos mostrando lo que los jóvenes del municipio y fuera de él están haciendo en sus tiempos libres y pues esperar seguir contando con el apoyo de entidades como la de ustedes. Los eventos que organizen y que esté a nuestro alcance estaremos dispuestos, la cooperativa Ciudad de Yumbo, Humberto González para poderles colaborar y estar atentos a cualquier cosa que necesiten para estos eventos que como lo vimos anteriormente son muy importantes para la juventud de nuestro municipio de Yumbo.